Un minuto, un minuto para los épicos ¿Estáis preparados? No estáis preparados, no estáis preparados ¿Por Verón? Bueno, por el que me salga Pero sí, saldrá Verón, yo confío ¿Estáis confiantes? ¿Cuál te hace ilusión? Hombre, Verón, porque es el nuevo Cuatro, ya está, ya está, ya tenemos las novedades, chicos Ya tenemos las novedades 50 moneditas extras 70.000 GPs ¿Y ahora? Pues no ha salido Julio César ¡Beletti! Espera, Beletti es nuevo ¿Beletti es nuevo? Pero... ¿Beletti ya salió? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Beletti? Salió pero sin buster, hostia, no me acuerdo Bueno, vamos a ver Beletti, no está mal, eh No está mal, para Lateral, para interior, a ver qué tiene Si le pasa el primer toque, pase cruzado, le falta Un pase en profundidad, bueno, no está tan mal Beletti, no está tan mal, hombre, mi cuenta Principal, con Philip Lam y con Arnold Pues entiéndeme, igual, pues Así de primeras no me entra, no está nada mal Me gusta, me gusta No, Maletti no Beletti, nada, vemos a Verón el último Que es el nuevo, ostras Muy buenos números, tío Muy buenos números, 33 niveles Más de lo que yo esperaba Bah, es brutal, eh Es brutal Chicos, estamos aquí Mil personas en directo Muchísimas gracias a todos No olvidéis suscribiros Que este es el mejor canal de fútbol del mundo Y ahora sí, vamos a seguir Pase al primer toque No tiene pase en profundidad Tiene croqueta Marcaje, interceptador Entrada deslizante Bastión Que el bastión es un poco Bueno, que te lo tienes que creer, ¿no? Te lo tienes que creer el bastión Pero bueno, que tiene bastión Le falta pase en profundidad Ah, pero es una máquina Se viene el truco Se viene el truco Se viene el truco A ver, Verón ¿Cuántos niveles, Verón? Bah, 34 niveles Debo decir que me lo esperaba un poco El de técnica más dos Creo que en el vídeo os dije Que podía venir con técnica Y efectivamente Tiene el impulso de técnica Bueno, no es el mejor impulso Pero no está mal Tiro de larga distancia Pase al primer toque Pase en profundidad Remate a primer toque Pase al hueco Centro con rosca Tiene espíritu de lucha Capitanía Pase bombeado bajo Y el disparo ascendente A ver, que tiene buena potencia de tiro No tiene tan buena finalización Pero sí tiene muy buena potencia de tiro Es organizador Podría jugar de media punta, ¿eh? Espérate Que para media punta ya... Ostras No está tan mal para media punta Siendo organizador Ojo Ojo, ojo, ojo Pues me llaman, ¿eh? Me llaman Bueno, ya sabéis que Si queréis que os salgan Vuestras monedas más baratas Podéis utilizar mi enlace Instangaming Os lo voy a agradecer De todo corazón Y bueno Os podéis ahorrar muchísimo dinero Tenéis mi enlace Instangaming Comentario fijado Del chat Venga, va, va, va Probamos el truco Como salga el truco Últimamente me ha salido Me ha salido Me ha salido el truco Lo voy a hacer De momento Esto era lo esperable Ha salido Pavlovich Bienvenido Pero ahora Hasta luego Ahora Ver todos Aquí está Uno Como salga Dos Si esto sale Tres Cuatro Cinco Si esto sale Yo ya no sé qué pensar Es la primera vez En cinco cajas Que no sale Me van a salir Me van a salir Dos especiales Lo sabéis Me van a salir Dos especiales Como de costumbre Dos especiales Van a ser Siempre pasa lo mismo Tío Siempre pasa lo mismo O épico O dos especiales Siempre Siempre ¿Cómo puede ser? ¿Pero por qué Siempre pasa lo mismo? Es que Técnicamente Ha vuelto a salir Siempre es O el más roto de la caja O dos especiales Tío Tío Esto es tremendo Volvemos a hacer el truco Voy a empezar otra vez Por un jugador Gueye Hostia Pero es que ahora Claro Es que ahora Ya ha fichado Ya ha fichado Otros diez jugadores Para encontrar a Gueye Puf No va a ser fácil Y cinco Esta caja Me va a sangrar muchísimo Más que la de Ronaldo Esto pinta raro Volvemos a probar el truco Silvestri Esta caja Va a ser dura Chicos Estamos ahora mismo 1200 personas en directo Y el truco va a salir 1200 personas viendo Cómo sale el truco Por tercera vez consecutiva Me va a salir Un especial Y esta vez Un showtime Efectivamente Digo Un épico Es un épico Es un épico Acabáis de presenciar Los 1200 personas Acabáis de verme Fichar a Verón Y así es como se hace Con el truquito Con el truquito Así es como se hace Vamos Vámonos 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 Oye pero que esto no para de salir Que es increíble Bueno muchas gracias a los Más de 1200 espectadores Que habéis presenciado esto Yo creo que Hasta aquí Es espectacular Recordaros que tenéis Mi enlace de Instant Gaming Fijado en el chat Y que Muchísimas gracias por Por utilizarlo Y que De nada Por Ahorraros un montón De dinero Gracias a Instant Gaming Esto es Esto es increíble Tío Pero que Ha salido Todas y cada una De las veces Me han salido especiales A la primera Salen dos especiales Como siempre pasa Luego me sale El épico Me sale el otro especial Es que Es increíble O sea Esto es Pero aquí Que pasa Lo voy a poner De media punta Verón tiene que jugar De media punta Su organizador Lo voy a entrenar Para media punta A ver Tiene control de balón Regate Conservación Y pase Vamos con el impulso De técnica Me gustaría darle Quizás esto Defensa y no más Que tenga 90 De actitud Ofensiva Un media punta Así Ojo Fuerza por alto Una cosa así Es que si lo voy a entrenar Para media punta Claro cambia un poquito La cosa Yo no lo voy a entrenar Para MCD O sea Yo Ya os he compartido El entrenamiento Que yo creía para él Claro 80 de finalización 90 de potencia De tiro Pase 90 Hermano Esto ya Pinta muy bien Es que esto pinta muy bien Claro Espérate Que aquí no hace falta tanto Y de pase tampoco Me puedo ahorrar 2 de pase Y esto se lo puedo dar En destreza Y tendría 90 De equilibrio Uuuuh Nada mal eh Venga lo voy a entrenar Ya está Ya lo cambiaré después Ya veré lo que hago con él Pues Pues se queda muy bien eh Se queda muy bien Para media punta Es una locura O sea Un media punta Con esa defensa Que me estás contando Makelele por aquí Belletti no lo tengo Así que Vamos a probarlo Si pierdo La parte buena Es que es culpa de Billy Porque es su cuenta O sea Es su cuenta Es su Estrategia Ay No tío Por favor Solo Podrías haber hecho algo más Madre de Dios Araujo Madre de Dios Verón con medias cortas Ni me he dado cuenta No me doy cuenta De esas cosas chicos No me doy cuenta Foden Aguanta Foden Aguanta Foden Ahí entra Sorlot Foden otra vez Pase por aquí Centro para Ronaldo Que va contra White Ronaldo No me lo puedo creer Encima tengo mala suerte El cabezazo propulsado De Ronaldo Chaval Tío Ronaldo Por favor Mete alguna Tío Llevar a tres Por Ronaldo Las podía haber metido Vale Verón Buen pase Vámonos Foden Que pase Verón Tú Vaya mierda Estaba para adentro Estaba para adentro Estaba para adentro Verón No sé cuántos cabezazos Llevo Fua Asolot Venga Foden Tío Lo estamos intentando Estamos llegando Pero no hay manera Tío Pero qué pasa Con el truco este ¿Por qué funciona? ¿Por qué me salen Los épicos tan pronto? ¿Por qué Muchas veces Me sale de primera Si no me sale de primera Me salen Dos resaltados ¿Por qué siempre Es la misma historia? O sea Ya fuera coña Estoy empezando a creer Mucho en los trucos Solot Hombre pues teniendo A Solot y a Ronaldo Es probable Que siga tirando centros Estoy encontrando Bien la situación Es que estoy encontrando Superioridad ahí Por banda Si encuentro Ay no Solot Si encontrase huecos Por otros sitios Pero si me estoy Haciendo el hueco ahí ¿Por qué no? Estoy encontrando Posiciones muy buenas Para centros de Para centros de Arnold Que pena Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto es gol de Solot No me lo puedo creer Tío ¿Qué les pasa? Una vez hice el truco Maquilele con Verón Y tres resaltados No me lo creo No me lo creo No puede ser tío Por favor Pero este truco También hace que Que falle tantas cosas ¿O qué? Pero os dais cuenta De la cantidad De cabezazos fallados Llevo 10 remates Ya Mira rival Uno Solo te está fallando Lo que no está escrito Trata de no apuntarle Al arquero Este truco Crea jugadas desfavorables Pero cuánta superioridad ¿No? En el partido Demasiada superioridad Estamos como volando Desde que me he puesto Esta estrategia Que por cierto Me está gustando mucho Voy muy bien En los partidos No necesariamente Gano más o menos Pero sí Domino mucho Los partidos Pues gol de Maquilele Esto es lo que Ocurre cuando Un jugador Presiona Todo el puto rato No me ha salido La nuke ball Tío No voy a decir Que me estoy enfadando Con Sorlot Pero sí Me estoy enfadando Con Sorlot A ver Digo yo Que un poquito Un poquito Un poquito más Puedes hacer ¿No? Tío Por favor Tío Es que no No puedes perdonarle Tanto 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 Vamos rival Va Esta es para Sorlot Para Ronaldo No puede ser Maquilele Vamos Buenísimo Vamos a ver Para Arnold La pone Arnold Sorlot Es a Ronaldo Joder tío Pero a puerta Alguna Es el partido Que peor Que peor Estoy rematando De cabeza Además Estoy rematando Hacia donde tengo Que rematar Y no me sale Ninguna ¿Qué es esto? Tengo que meter A huevos Huevos Bueno Huevos Voy a meter A huevos Huevos fuertes Que le llamo yo No sé si lo conocéis Aquí en España Había un programa Bueno Un cómico Que se llama Buena Fuente Y hacían Una coña O sea Un gag humorístico Con Silvia Abril Que ahora Es Creo que es su esposa Y El gag Ay Silvia Abril Hacía un personaje Que era la niña De Shrek Y a Buena Fuente Le llamaba Huevos fuertes Es súper divertido Ese personaje Tío Venga Belón Vamos Va Ronaldo Bueno Vamos Maquilele Es que Maquilele Tío Como presiona Eso es Eso es Vamos Sorlot Vamos Sorlot Se va a poner suave Balón para Ronaldo Verón Así Así es como se hace Un partido Gol de Maquilele Gol de Verón Yo no sé qué deciros Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué golazo Tío Me gustan los jugadores Que se estrenan De esta manera Venga Ronaldo Coño Vamos Qué golazo No tienes ningún Vinny Sí que tengo alguno Oh qué golazo Me acaba de marcar Qué golazo Qué bien Hombre ahora me marca otro Y tenemos el final de partido Ah qué va Qué va Perfecto Vamos Arnold para Foden Foden Te va Sorlot Pero tengo a Arnold Por aquí Vamos Eso es Verón Verón Otra vez Tío Defiende bien Mío El rival No 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 Pero ¿Por qué Araujo Se pone De ese lado De la pelota? Y va Foden Tío Pudiendo ir Sorlot O Ronaldo Va Foden Bueno Pues 3-1 Golito de Makelele Golito de Verón Yo creo que mejor debut No se puede tener Makelele Hombre del partido Te recomiendo el vídeo Tutorial de Dani De cómo tirar de cabeza Debería verlo Pues Verón Bien Buen primer partido Verón No Inesperadamente bueno